... Fue tan alucinante verlo de cerca que ni nos dimos cuenta de que el Tiranosaurus rex sonaba como un bebé elefante. Mezclado con rugido de tigre, perro, pingüino y cocodrilo, escuchen. Ahora que todos sabemos cómo acaba, es hora de fijarse en esos detalles que pasamos por alto. Atentos a este mural. El Guernican no es el único que lleva oculto dos décadas. Cuando vuelvan a ver estas ondas en el agua, piensen que un guitarrista tocó bajo el coche. Y que el equipo de efectos especiales se disfrazó de velociraptores para capturar sus movimientos y que fueran así de naturales. Más gritaron los paleontólogos al ver cómo Spielberg se sacaba de la manga este dinosaurio venenoso. En 1993 parecía un fallo imperdonable, pero el tiempo le ha dado casi la razón al director. Hace apenas cuatro años se describió un dinosaurio venenoso, en el que se han descrito posibles marcas de las glándulas del veneno asociadas a los dientes, como en las serpientes. Muy bien, empuja. Eso sí, hay cosas que no han cambiado en 20 años. Que esto parezca el nacimiento de un mamífero sigue siendo un gran error. Los ojos cerrados, intentando estar así un poco mojadito y encogido, como que necesita protección. Pero no es el único gazapos. Fíjense esta vez en este bolso que desaparece. ¡Ay, qué tíos, es fantástico! En la aduana no conseguirán ver nada que me lo ven. Y en la puerta de esta caravana que se abre a la derecha por fuera y por dentro a la izquierda. Eso sí, si pasan por alto estos fallos sabrán por qué Parque Jurásico sigue 20 años después, fascinando como entonces.